de los casos de COVID-19. Continuamos en nuestra sección médico en casa con el doctor Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Santander. Doctor, seguimos viendo las cifras, seguimos viendo el aumento de los casos de COVID-19. ¿Es bueno que esto se venga generando en la región? ¿De esta manera podríamos llegar más rápido a ese pico tan esperado por parte de los expertos? A ver, eso no es bueno. ¿Qué va a suceder? Sabíamos que con la apertura íbamos a incrementar, pero ahí debemos controlarlo de alguna forma para que no sea en ese crecimiento tan rápido. Tenemos una tasa de crecimiento superior hoy a la del país y eso hace que en algún momento puedan colapsar los hospitales. Así que las recomendaciones es lo mismo que hemos estado hablando. Hay que tratar de que el crecimiento tenga una tasa que esté por debajo de dos y ojalá. Nosotros estuvimos durante mucho tiempo con un R de cero, cero cuatro, cero, cinco. Hoy estamos por encima de uno. Así que eso es peligroso. Hay que trabajar todos los días para que el comportamiento social de la comunidad sea bueno. Realmente tengamos el distanciamiento social, tengamos el lavado de manos, trabajemos, pero con mucha precaución y mucho cuidado para no complicarnos más adelante como sociedad. Así es doctor, gracias por acompañarnos desde luego en esta sección médico en casa.